Sí, debido a lo que ha estado otra vez que tenemos problemas con el coronavirus, salud está pidiendo eso, ya tendrán la indicación los maestros de parte de la secretaría. Sería muy probable que regresemos nuevamente, que se hagan los filtros de aplicarles que ir a los niños y pedirles el cubrebocas, ya hay que evitar, estamos apenas en pleno invierno, ya nos faltan por ahí algunos frentes fríos y que esto propicia que haya más enfermedades. A niños que tengan síntomas, bueno, debíamos empezar por la parte de los padres de familia, los padres de familia si ven que su hijo trae algún problema de salud, algún problema respiratorio, pues lo correcto sería no mandarlos, si el filtro se detecta, pues tendría que ser regresado a su casa, claro, con su padre y no solos. ¿Van a tener tolerancia entonces para los niños que no asistan por alguna enfermedad respiratoria? Claro, siempre ha existido, no ahora por los virus que tenemos, sino siempre ha existido tolerancia para los alumnos que tienen algún tipo de enfermedad. También acuérdense que por ser una ciudad húmeda, hay muchos niños que padecen de alergias, alergias muy fuertes y siempre se les ha tenido consideración. Gracias.